y veamos si todo se escucha bien una pequeña prueba a ver 1 2 3 parece que sí veamos ok pues de vuelta después de varios días sin sin estar haciendo stream porque pues me tuvo unos problemas con ahí me estoy escuchando en eco aquí este estuve teniendo unos problemas con la computadora anterior entonces bueno anterior digo anterior porque tuve que hacer unos cambios porque la computadora porque la computadora se me tiene unos problemas con un ventilador entonces pues estuvo bastantes días sin computadora entonces vine y configuré otra mientras arreglo esa y y pues aquí estamos pues nos quedamos en el horseshoe overlook acabamos de llegar acabamos de de salir de una de una mala racha porque tuvieron unos problemas en otra ciudad entonces este grupo de personas vienen a tratar de pues de volver a reponerse a estar otra vez de pie en en cuanto a en cuanto a dinero en cuanto a buscar a en cuanto a buscar de este recursos y empezar a hacer su vida normal entonces van a empezar ahí tienen un pequeño acampamento y con ese acampamento pues están haciendo esfuerzos para poder salir adelante juntos no bien bueno aquí estamos ok perfecto ok de este pues sigamos sigamos con él con nuestra aventura y está en el horseshoe overlook siento que tiene un poco de lag el juego pero pensé que tal vez soy yo por qué este vamos a dar la vuelta creo que nos dijeron que fuéramos a una ciudad que está ahí cerca que se llama strawberry strawberry no y tenemos un mapa cámara tengo un rato sin usar esto entonces ahorita no puedo hacer nada más que algunas acciones porque estoy dentro del campamento entonces no puedo correr no puedo atacar pero no puedo caminar rápido con algún botón pero no recuerdo con cuál el menú perfecto por mí el espacio guardado de tiene guardado así está bien y tengo que las notas examinar para su otea beatriz morgan la mamá de de él me imagino que su madre pues veamos a ver si me acuerdo ya quiero cortando los botones tengo muchos días estuve tuve estoy jugando otro juego una lata vamos a ver aquí con jose a ver jose no puedo sentarme bueno todo bien ok vámonos cuál es mi caballo que es este a ver qué tengo en el caballo no tengo nada veamos una hebilla una hebilla ah bueno son objetos para vender si algún equipo una cámara unos binoculares un reloj materiales ok como era con y bien vamos a dar la vuelta a este pueblo ok es con la vamos vamos no sé si se está escuchando bastante fuerte el audio del vídeo voy a subirlo un poquito por si acaso bueno oh patadón o seré yo a ver volumen me voy a subir un poco a mis audífonos escuchan un poco bajos ok veamos ahí está mejor yeah oye ya no me acuerdo para dónde ir cómo era el mapa uff esto es la cámara ok el mapa donde estoy aquí estoy en horseshoe overlook aquí está el campamento y aquí a valentine tengo que venir a este pueblo de aquí entonces es para atrás o con el marcador el ok no puedo seguir como era para el map no no era otro botón no eso no era hay un botón para cambiar el ok esto vámonos sí pues estuve ahí con algunos problemas como decía con la computadora estuve me van a atacar me van a atacar es un odrisco voy a dejarme voy todavía no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo pelear y todo eso disparar cómo era vamos a ver si me bajo cómo era cómo era dar la pistola cómo desenfundo cómo enfundo otra vez con la ye qué cómo enfundo la pistola no va va ok no irse o sea así desenfundo cómo vuelve a enfundar ups ah ok con el lb lb ok perfecto vámonos un pequeño tutorial flash y vámonos tenemos que encontrar la gente que está trabajando por acá no de nuestro acampamento ok vamos a ok vamos a atar al caballo hitch aquí hay cómo corro vamos a vamos a penser qué es en el 176 algo mucho plato es mucho blanco no no balcón calí sí es historia lo los la 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 es es l似 bol callaway la l了 djim callaway ¿Quién? ¿Quién debería matarme? Y podría ser libre de nunca haber hablado con él de nuevo. ¿Quién debería entender algo muy importante? ¿Qué es eso? Las amigas de la armadura. Es un win-win, libertad o gloria. Es genial. Voy a escribirlo. Si lo puedo. Seré mi invitado. ¿Cuál es tu nombre? No tengo un nombre. Pero eres una armadura. No, realmente. Quiero decir, gente que necesita disparar, intento disparar en la parte. Y toda esa otra cosa, es... bueno... Bunk. Pero has peleado duelos. Una vez en un momento. Quizás. Y no te interesa en la fama. No creo que así. Es extraño. Pero te gusta la fortuna. No estoy seguro. Perdóname, señor. Si me parece un poco desesperado. Estoy un poco desesperado. Este libro. Tengo que hacer una cosa de eso. Y... bueno... Hay toda una lista de enemigos. Todos los últimos años. Todos los últimos años. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca he oído. Quizás tú puedes hablar con ellos. Ask them about Callaway. Si los que se les da... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que me... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que... ...es que se les da... ...es que... ...es que... ...es que se la...? ¿Eso? ¿Pero cuánto te pagas? ¡Bueno, cuánto! Tenga las cosas del libro. Si te ayudas a tenerlo escrito. ¡Ve a ver si puedo hacer! ¡Oh! ¡Pártate fotos! Vale. Y hay notas... ...en las brancas de esos... ...que deberían darme a ellos. ¡Ve a ver si no puedo descubrir! perfecto bueno pues es una misión secundaria déjame ver voy a ver los controles controles no tiene los no tiene los botones en general no bueno ok vamos a tener que practicar por nuestra cuenta ah ya correr es correr es con el con el stick detenido aplastado y este que hace nada ah los dos así es para vista de águila bueno vista no sé como se llama no me acuerdo como se llama bueno pues es una misión secundaria vamos a ir directo bueno también podríamos hacer las secundarias unas pocas nomás para conseguir el dinero suficiente para para comprarnos algunas buenas armas y así ok tenemos aquí que hay que ir con javier y ya están las misiones esto de que es reverendos fans y tío algún otro no tendría que leer tendría que leer el uy no 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 vengas caballito perdón con J no me subo hay una forma de de agarrarlo no o sea de de agarrarlo de la cuerda ah ok así ok ya dirigir ea vente aquí quédate aquí perfecto vamos a ver si tengo hey inventario de caballo inventario de caballo oh 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 listo 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 vámonos podemos ir a la tienda cuánto dinero tengo no lo puedo ver con este para abajo si 44 dólares vamos a aquí está Javier Javier mira aquí hay una tienda quiero ver ah no 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 vamos a las armas sí armas aquí ver catálogo revolver wow 50 esta volcánica está suave comprar muy caro y esto eso es como como estético no me voy a mejorar me voy a mejorar mejor el rifle o la carabina híjole ese está súper bien ya lo tengo no en la Springfield repetición sí ok la Lancaster mira a este rifle creo que es para cazar no luego lo checo no tengo tanto dinero escopeta recortada tengo una escopeta recortada ya escopeta de bombeo bien perfecto munición alta velocidad dos dólares dos y dos tres quiero ver los de los de los rifles la carabina cartuchos rifle voy a comprar los más baratos para tener hay unos ay 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 es mal fue de munición hay hay una munición que es para si no si mal no recuerdo que es para cazar animales no voy a prender la luz no de hecho está acá no está que es para un rifle el rifle que es para cazar animales cuál era cuál era ah bar mit este no más voy a comprar ese munición de repetición alta velocidad otro más a ver puedo mejorar la carabina personalizada aquí está aquí está la carabina componentes 15 pero mejora mucho el alcance bueno que hiciera mejor daño uno más es el alcance que está mucho más caro 15 esto me lo puede es esto betas creo que teniendo esto dura más o sea pero tiene menos desgaste las armas aplicando el revestimiento voy a comprar y voy a comprar la mira telescópica y voy a quedar pobre pero esta arma me encanta en el juego no obviamente no suelo ser como muy de armas yo entonces vámonos quiero ver qué pistolas tengo de bombeo lo más tengo aquí está la carabina no voy a cambiar voy a cambiar vamos a cambiar perdón ok este que es carabina de repetición y este escopeta de bombeo así así me voy a ir perfecto ok vamos a la misión principal ah lo voy a quitar el voy a quitar el marcador como lo quito ahí está aquí está Javier no a ver no voy a ver otra vez el mapa a ver si no tengo otra misión tengo otra pero está en el horseshoe y este es en otro lado en una estación de tren vamos a aquí mejor valentine por mientras necesito más dinero work ¿Qué leyes? Oh, a pelear El tutorial de pelear Mano a mano Ok B para puñetazas Y Y para Toma ¿Qué más? Oof Greaser Vaya, que difícil Liberarse, eh ¡Vaya, que difícil! Bro, ¿verdad? Really, boy? You're kidding me Really, boy? I don't track Ok I don't track your damn skull open You ok there, Arthur? Yeah Vamos What? Vamos Artur Vamos Vamos Artur Vamos Artur Vamos Vamos Está como scripteado de hecho No podía hacer mucho No proponía de hacerse guardia Y no hacía mucho No se defendía ¿Sabe cómo? Entonces le daba yo Está un poquito scripteado la verdad Como para que prendas ¡Gach! José Trelawney El mismo mismo Bueno, pensé que te has ido a Nueva York Y te pierdas toda esta glamour Deberías estar brotando ¿Cómo estás? Bueno, bastante bien De hecho, fui a Blackwater buscando a ti, señoras No eres muy popular Ah, Javier Y Charles Me encantó Y Bill Creo que es muy bien Deberías Si Algo Algo Un placer De acuerdo Estamos muy populares En Blackwater Hemos dejado mucho dinero ahí. Y el joven Sean, parece. Sean, encontré él. Sí, tengo. Él está siendo heldado por algunos pescadores de búsqueda, intentando ver cuánto dinero el gobierno les va a pagar. Sé que él está en Blackwater, pero hay que hablar de ellos moviendo. Si nos quedamos en Blackwater... Bueno, entonces somos todos los hombres por seguro. Hay Pinkertons en todo el lugar, pero si él está vivo, tenemos que probar. Sí, claro. Es tú que quieren, Dutch. Siempre es. Charles, vay a ver lo que puedes hacer, cuidando. Josiah, coge Javier. Arthur, vay a ti se limpio. ¡Suscríbete a ellos cuando se está listo! ¿Qué es para mí? Bueno, exactamente. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa eso? Oh, Bill, vamos. Perfecto, ¿ok? ¡Oh, de oro! De los pocos que voy a tener en toda la historia, ¿no? ¿Y mi sombrero? Estoy muy pobre como para perder mi sombrero. ¿Dónde está? ¿No está aquí? ¿No? ¿Ok? ¡Ahí está! Recoger. ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? No entendí muy bien con Dutch. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver... Ok. Aquí están las misiones. Podemos regresar a Horseshoe Overload con José, Kieran y Leopold Strauss. O ir con el reverendo Suanzo o con el tío. ¡Ah! Espera, espera, espera. ¿Hay algo ahí? No, yo no tengo nada aquí. Bueno, pude pasar a la tienda. Aquí está. ¿Ok? ¿Algo de comida? ¿Un tónico? Creo que me voy por comida. Es más... Alguna manzana o algo así. ¡Uf! A ver... Restoro moderadamente. Por 30 centavos más. ¡Hijo! ¿Puedo vivir sin la vista del Dead Eye? Dead Eye, ese sí se llama. Pero... Ya, ya voy, ya voy. Pero no puedo vivir sin resistencia. ¿Y este cuesta lo mismo? Ah, ok. Ok. Unas piñitas. Y ya. Quedé totalmente sin dinero. Perfect. Let's go. ¿Pues sí, a qué? ¡Ah! No. Ah, pero me... No, me van a ver y me van a ver. Que estoy robando. Ok. Mmm. Mi caballo está allá en la comisaría, ¿no? Veamos. Eh. Mi caballo. Acá viene. Ok. De vuelta a Horseshoe Overlook. Mmm. Creo que hay unos... Sin mal no recuerdo, hay unos puntos para hacer teleport. Ah, son en los correos, ¿no? Y en las terminales de tren. ¿Dónde era? Usar la diligencia. ¿Es esto? Ok. ¿Y ya se activa o algo así? Voy al mapa. Ah, sí. Aquí está. ¿Pero qué hay que hacer? Voy a hablar con el de los... A ver... Mmm... Ven de Tennessee. Me equivoqué, botón. Ven. Me quiero preguntar al del correo. Ok. Listo. ¿Cómo era para abrir? ¿Salta? Ah, nomás era así, ¿no? Con la Y. Ok. Perfecto. Tranquilos, tranquilos. Mmm... Ok. Tal vez se activo cuando ya no estoy aquí. Vámonos. Vamos, ¿qué haces, Artur? ¿No puedo? ¿Vá? ¿De aquí? ¿Tampoco? Tampoco. Ah, ya es con... Con X. Es como una acción. ¿No puedo teletransportarme a Horseshoe? Ah... Ok. Ya está la brújula. Bueno. supongo que luego vamos a ver ¡Midia! bueno bueno se detuvo no ok pensé que se había detenido el stream ¡Uh! ¡Uh! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? sí, ahí está el campamento y no hay provisiones está en rojo a ver quiero ir ¿Qué pasa? Ah, no, todavía no quiero hacer otra cosa ¡Ah! aquí está el uncle está dormido de seguro aquí está está bien ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres ir a la ciudad? ¿Vamos ver si podemos encontrar algo más? ¡Tú sí! Tengo algunas tareas para que se cambie ¡Oh, genial! ¡A ver si la cabana están listo! Si vas a llevar el viejo hermano de la ciudad, puedes llevarnos también. ¿Por qué? ¿Qué tienes un plan? Nada. Nos encontramos algo para los dos dos. Nosotros siempre hacemos. Nosotros somos cansados de nuestras mentes. Están estupadas aquí por dos semanas. Karen está listo para matar Grimshaw. ¿Puedo la señora Grimshaw te espere? ¿Puedo la señora Grimshaw te espere? ¿Qué te ha pasado, Arthur? Tres jóvenes y saludables quieren que te descanse a robar. ¿Puedo la señora Grimshaw? Vamos a llevar a las señoritas a hacer trabajo. Hay que conseguir dinero, trabajo en equipo. ¿Qué te ha pasado, Arthur? ¡Hasta la señora Grimshaw! Peri Bill ¡Lumbego! ¡Ayudar! ¿Cómo era? ¿Era con la Y? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Eso, vámonos! ¡Eso, vámonos! ¡Misiones secundarias! Ojalá nos diera algo, pero creo que no nomás es para subirnos la... ¿Cómo se dice? No recuerdo, pero es como el bueno o malo, ¿no? ¿Reputación? ¿La reputación puede ser? Sí Ahí está Tus acciones en el mundo afectarán al nivel de honor Y cambiar la manera en que la gente relaciona contigo Las acciones positivas, ok Ok, pues básicamente eso El honor No ahí va el tren venadito, venadito oh, perdón hermoso un poco de bautas ahí, arthur Dios te lo que te pones tu cabeza en la línea eso es un juego joven oh, sí podemos ir a un poco de miscadio aquí, ¿no? solo recuerda manten un poco de profilo ¿verdad que recuerdas eso, arthur? probablemente no vamos a ir al final de ahí, cerca de las estables ¿qué pasa con ti? ok, aquí estamos, como dije el centro cultural de civilización un hombre al menos ok, ¿qué estamos haciendo? bueno, vamos a hacer lo que cualquier separecente de maniaca hace con las mujeres a trabajar con placer vamos a empezar en la saluta ok, no, 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 no bien, necesito algo de las estables ok, bueno, nos vemos en la estables sí sí ¿Y eso es como ves tú? ¿un maniac? Bueno, en mi edad yo era conocido como el El niño de un chico Un chico de un chico No te voy a preguntar por qué Tú eres un hombre triste, Arthur Morgan Pero sé que me amas Descubremente Tú eres mi favorito parasita No No, Reng Worm es mi favorito parasita Tú eres mi segundo favorito parasita Es muy divertido Llevé Reng Worm Luego... Y tú ¡Sentarte! Posteriormente Este es el lugar ahora. ¡Ven! Buenas Buenas Y, ¿Qué o has hecho? Un blabillado a la batalla Eh, eso es algo a pasar el tiempo mientras estamos esperando las mujeres Creo que me adelanté Si me salgo mejor Yo no tengo dinero, estoy quebrado Whisky, un whisky Llego, creo que tengo algo de bueno Me subí a esta habitable casa Acto como una chica de serva, normalmente funciona Alguien dijo que su hija estaba tomando un viaje de Nueva York o algún lugar Un tren full de ríos ríos, viajando a Santa Ana Y cruzando a Brasil Un tren laden con almacenamiento Y viajando a un país desierto En la noche Y viajando a las tiendas En algún lugar llamado Scarlet Meadows Sí, lo sé Sí, es justo en Nueva Hanover Es muy quieto Me parece bien ¿Dónde está Tilly en el campo? Creo que en el hotel Estaban sacando unos chiquitos que estaban a robar ¿Por qué? Parece fácil Se han ido por un tiempo Creo que voy a ver si hay algún problema Oh, ahí hay Tilly Ahí está Tilly Eso no parece ideal No parece que me Ay, ay, ay Prega las manos de mí ¿Te pensabas que no te encontraría, Tilly? Puedes ir a besarte una ropa para todo lo que quiero Prega las manos de mí Prega las manos de mí Prega las manos de ella Prega las manos de ella ¿Quién eres? Prega las manos de ella ¡ anybody, no! No es un problema Prega las manos de ella Aquí está, si no se sal fistulemos De esta manera Prega las manos de ella 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 Se hanieron de la calle Prega las manos de ella Gracias, Arthur Esa es la entrada del hotel, no? Ok, pues vamos para arriba, a buscar a Karen. ¿Vara acá? Seguimos nada. Moni! ¿Vale? Nada. Nada. Nada más preocupación. Solo... Men, but... Stupid bastard, stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Voy. Registra el cajón. Registra el cajón. No hay nada. I hope, uh, everything's okay up there? It's after you. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. Yeah. All right now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Uh-oh. You were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Go, get... I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm going to go have a word with our friend. Let's go, Arthur. Just a word. Yeah. Oh, love of man. That's my whole life. Just borrowing it. You stay away from me. Get back here right now. That's far enough. Why me? I don't like this. Mr. Please. I'm sorry. Help someone. Why are you telling lies about me? No. No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now, please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes. Yes. Me too. Now, please pull me up. Please. 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 All right. Me va a ayudar. Come on. ¿Estás bien, partner? No. No, no, no. Soy un malo. Bueno, no estás muerto. Ahí está. Jimmy Brooks. Creo que es mejor para ambos, si pretendemos que esto nunca sucedió. Sí, me acuerdo. Tú salvaste mi vida. Tú eres un buen hombre, y yo... Aquí. ¿Quieres un pin? Es uno de esos cerdos. Eso es muy amable de ti. Pero no soy un buen hombre, Jimmy Brooks. No normalmente. Pues de verdad, yo no estaba en Blacks. Yo maté a personas. Y tal vez me debería maté a ti. ¿Debo haber matado a ti, Jimmy Brooks? Oh. ¡Aaah! ¡Of course! Me encanta Arthur, mi personalidad ¡Vamos! 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 ¡Tienes un buen día, señor! ¡Vámonos! Para devolver el cabello que robaste a su dueño en Valentine para ganar honor Ok, sí, vamos a devolverlo ¿Para dónde era Valentine? ¿Para acá? ¡Sí! ¿En dónde estaba? ¿No estaba aquí? Estaba acá, ¿no? ¡Vamos! ¡Listo! ¡Eres el mío! ¿Ese es mi caballo? ¿Yo tenía otro Tennessee? ¿Qué? ¿Qué? ¿He took my horse? Eh... No sé cómo devolverlo ¿Hay algo en el mapa? Cabello de Arthur Cabello temporal Cabello de Arthur Está... Está en... En el campamento ¿Y cómo me quito a este? ¿Alguien me llama? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? No entiendo Voy a dar una vuelta ahí A ver si alguien lo reclama Si no... Si no... Nos vamos a Horseshoe Overlook A ver... Voy a ir a la comisaría... Voy a ir a la comisaría... Atamos al caballo... Atamos al caballo... A ver... Bueno... Mira aquí... Tal vez este es nuestro hombre ¿Estás un cazador de bounty, señor? Tal vez... Depende... Pero supongo que no estás aquí para pasar el día para volverse a ti o discutir los principales puntos de la ley de la ciudad Entonces no necesito mucho más Esto está bueno Bien ¿Verdad? Esta es la ciudad de la vivienda, señor Que traje delinquentes y reprobantes como flores Ahora, yo no soy un señor para pasar un juicio rápidamente Pero yo he estado aquí por lo tanto para saber que no tienes que contratar un cazador para encontrar un cazador Tú traes mi lo que necesito Y yo te pago bien Y no voy a preguntar No preguntas Entonces... ¿Qué es lo que necesitas? Por lo que tienes que mirar y mirar ese cazador en la pared por ahí Él es un cazador Huckster Se ha despeñado a la gente con la cura de la mirada de aquí a Anzburg He mató más que en la riqueza sin que incluso le puso un cazador para obtener un tipo de satisfección de eso Filler en el salón dice que pensaba que había visto por la gorgia straight north de aquí ¿Crees que puedes traerlo en? El dinero es bueno Claro, el dinero El dinero es bueno que le puso se recompensaron antes de subir Oh Veré que puedo hacer Bueno Buenas� magicias a ti Vamos por él Me quiero quitar esa ropa sucia también ¡Hemos ellos vivos! Eso es importante ¿Vivio? ¡Lo tengo! Hola, señor ¿Crees que podrías contribuir por una vez? Ya lo he hecho la última vez Quiero a mi caballo ¿Qué hago? Inteligencia Aquí está Ya no tengo ninguna otra misión Ah, yo creo que porque ya estoy en esta Voy a tener que usar este caballo Let's go A ver, vamos a limpiar Vamos a empezar tú No puedo cepillar No puedo cepillar Ah, lo puedo hacer que huya Huye A ver, si luego que huya Vendrá el mío Ok Ok, este sí es mi caballo Ok, este sí es mi caballo Pero quiero Bueno Bueno pues No estoy seguro cómo se hace Entonces No tengo aquí No hay espacio No hay espacio para armas Caballo No puedo cepillarlo No tengo No tengo No tengo ropa nueva Perfecto Bueno E iremos viendo cómo se hace Por aquí Cortar camino Creo que vamos a hacer un poquito Un ratillo más A lo mejor tengo que ir al establo A ver si a eso Y que hay que Para cambiarnos el caballo No lo voy a hacer Después de estas misiones Como decía Voy a tratar de De hecho Este stream Era como una prueba Porque tengo Una configuración nueva Que tardé bastante En hacer Y tuve Uff No sabiendo La que pasé Porque Es una computadora Pues un poco viejita Y todo así Entonces Para ponerla Todo Hace bastante Entonces Hacer una prueba A ver cómo se miraba Y todo Entonces Basta un ratito más Termino esta misión Y me voy Y Y En unos cuantos días más Hago Hacemos la tercera parte Hacemos la tercera parte ¿Tienes benedicta Albright? No, señor Huh Kind of look like him And I was told He'd be up here No No me, señor It's because I want to buy some medicine And I heard I heard good things I'll pay In gold If you could help me find him It's just Hey, hey, hey My mother's real sick Oh, oh Well, if that's the case It's for a sick woman I'd be happy to have I'm a healer, you know A medical man Finest medicine In the state Ha, ha Ha, ha, ha What's that? Vamos lá Put your hands up Taking you in Taking me? What for? Apparently, that stuff you're pushing Is killing folk There's a press on your head I don't know It ain't my business Come on, partner That's crap I'm a healer I got an aura I speak to spirits That I'm a scientist That I'm a scientist That I'm a scientist For no good reason I speak to spirits And I'm a scientist I speak to a scientist Keep your hands up, buddy They only want you for questioning I have to insist That this is a mistake Don't be a fool Oof Hold on I'm slipping Shit Vamos, vamos No ¿Es scripteado o qué? ¿Es scripteado o qué? Ain't we had enough drama I'd be better off jumping They expressly told me Not to kill you Oh, this is about you Don't jump What? You can't shoot me I'll take my chance Come here Bye, friend Vamos Más adelante, ¿no? No, no la quiero activar Ah, creo que me equivoqué Bueno Eh, punto de control Tenía que ir por la Tenía que ir por el río Atrás de él Vamos 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 Aquí Aquí ¡Más maldito! Otra vez Reiniciar Ya se me fue ¡Apítlas! 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 ¡D ¡Apí, a100! ¡Apítlas! No, 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 no. Déjalo aquí. Es que no quiere que se me ahogara. No estoy seguro si tenga algo. Y bueno, quiero sacarle el dinero también. Eso, dos dólares. Bastante bien. Y un tónico. Y cera. Bastante bueno. Vamos, chica. Voy a ver si tengo que hacer alguno que otro ajuste. El audio. Ese tipo de cosas. Y para afinar el siguiente stream. Yo creo que va a ser hasta la próxima semana. Tengo unas pequeñas vacaciones, entonces no quería irme sin antes hacer un pequeño stream y hacer algunas pruebas para poder seguir con la historia. No, 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 no. No, 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 no. ¡Claro, claro! ¡Claro! 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 ¡Excelente! ¡Cincuenta dólares! ¿Cuál es mi inventario? ¡Claro! ¡Objetos! ¡Duraznos! ¡Piñas! ¡Dostónicos! Vamos a Horseshoe Overlook Quiero ver ¿Dónde está? Voy a ir acá al establo Lo mejor ahí es donde puedo cambiar mi caballo Tenerlo de vuelta No, de verdad no me acuerdo ¿No es aquí? A lo mejor es en otra misión Está cerrado ¿No? Ahí está Sí, está cerrado Yo creo que es porque hace falta estar en otra misión que no he tomado ¡Claro! Es el tutorial de de cazarrecompensas Entonces voy para Horseshoe Overlook dejamos nos pasionamos y nos vamos a mi tienda y ahí lo dejamos ¿Ves por acá? Sí, aquí Me encanta solo escuchar el ambiente del juego o sea los árboles los insectos el sonido de los de los pasos del caballo de las pisadas, perdón el agua está súper bien ambientado ¿No era por aquí? Ah, es por allá ¿no? Creo que es por aquí No me voy a checar Uh, perdón No, eso no es lo que quería ¿Mapa? Es un poco más a la derecha Está escondidón el lugar Ok Ok eh me voy a bajar le voy a decir que se vaya eh ya chequé la información sí carreras ya si me subo el mío si me subo el mío ya no activo a ver break server boy jajaja cool ok vamos eh voy a ah, ahí voy José ahí voy voy a a a dar un poquito de donación para la causa para la causa contribuir ¿cuánto damos? ¿dar dinero? ah, no, dar objeto 10 dólares no lo ocupo vamos a donar todos estos objetos esto lo puedo vender pero todavía no puedo venderlo me conviene mejor por donarlo ahorita para el campamento y luego consigo más objetos mientras hago mientras salen otras misiones y así ok eh volver eh podemos hacer algún tipo de no, no, no quiero contribuir quiero ver el catálogo quiero salir no hay un tipo de catálogo aquí no solo contribuir ok creo creía creía que podía hacer alguna otra mejora bueno, voy para mí espacio y no i think we're gonna be ok sure but what next all that money lost in blackwater we have licked our wounds long enough we do what we do we make more money and before they even realize that we're here we're gonna be gone again and after that I ain't losing to these these fools Arthur you know me better than that we get to work here we make money and then we head back out west to freedom oh I ain't wavering son alright eh ok cambiada ropa a tuve a tuve pistolero 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 ah que curado corajido los grizzlies ah pero sabes que debería tener uno de invierno en caballo y ah ya está ya está limpio porque ya ya se me limpio la ropa si estaba sucia no o sea ya está un poquito manchada pero tenía lodo ahorita entonces ya que al momento de cambiar como que se limpio ah esto está suave pero el sombrero no me no me convence me gusta más así como que ahora sí vaquero listo ok aquí lo vamos a dejar hicimos un par de misiones conseguimos un poco de dinero para el campamento y ya tenemos vamos a checar el mapa tenemos un poquillo más de misiones quitar el índice tenemos esta que es con Kieran esta que Jose creo que nos va a enseñar a cazar Leopold Strauss es para ir a recoger préstamos reverendo Swanson eso debería de checar qué onda y ya entonces la misión para la siguiente bueno el objetivo para la siguiente va a ser ir con el reverendo y luego ir con Jose a que nos enseñe a cazar y este que hace Artur intenta sacar la información a Kieran ok si esta también está interesante esta misión y luego consigues buen dinero y también pues listo vamos lo puedo guardar progreso no no historia mis historia guardar partida es este no 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 a ver nomás quiero checar la fecha agosto no si agosto ok si listo aceite de libro del bueno es la última misión que hicimos y si se queda con ese nombre guardado y listo bueno pues sería todo muchas gracias que bueno ya tenía ganas de hacer el stream tenía varios días sin poder hacer por los problemas que tuve con la computadora la verdad que lata pero ya de vuelta vamos a seguir continuando con la historia voy a checar cómo está cómo quedó el stream el audio el video y todo y bueno hasta la siguiente semana bye gracias